Desde el día de hoy contándoles que la empresa de aseo Veolia está realizando diferentes limpiezas en nuestro municipio. Dubán Díaz, jefe de operaciones especiales de Veolia, nos da sus declaraciones. Buenos días, sí mire, pues como muy bien lo acaba de decir usted, nosotros somos la empresa prestadora del servicio público de aseo y limpieza de áreas verdes. Esta actividad la venimos haciendo con base a las necesidades de las comunidades. Yo casualmente he venido hablando con muchos líderes de juntas de acción comunal o vecinos del sector para que en los momentos donde nos necesiten nos llamen. Nosotros estamos prestos a atender las necesidades de ustedes como comunidad y de la mejor manera poder aportarle un granito de arena a los entornos sociales, a los entornos de las zonas verdes para que estos espacios no se nos pierdan y podamos tener nuestros senderos peatonales limpios y despejados de maleza. Bueno, Dubán, algo que podemos observar es que la maleza, la leucadena, el pasto de este sector que viene a mano izquierda subiendo desde la autopista hacia Villarosario, está bastante, bastante alto. Tiene más de 3, 4 metros de altura los árboles de leucadena. Con esta limpieza no solamente se le da un aspecto agradable, sino que también se le da seguridad. Sí, señor. Mire, lo que podemos ver acá es que esta maleza se nos presta para que personas no gratas a la comunidad se nos escondan dentro de estas malezas y lo que vengan a hacer es a tratar de de pronto despojar de sus pertenencias a las personas que utilizan los senderos peatonales acá de la zona. Recuerden de que pues ahorita casualmente tenemos la zona de Navidad donde el municipio de Villarosario cuenta con un excelente alumbrado navideño y donde está llegando mucho turista, mucho visitante del área metropolitana y del resto del país a conocer y a ver estas luces navideñas y aprovechan para transitar o caminar por estas vías de acceso tan importantes que tiene el municipio de Villa del Rosario. ¿Cuántos operarios están en estos momentos utilizando la guadaña, machetes y la valla que protege para que de pronto los descombros no vayan a golpear a una persona? En estos momentos tenemos una guadaña, un cortaceto, una sopladora, una persona que nos cuida la mampara para que, como usted muy bien lo decía, estos objetos no sean lanzados, bien sea a las personas que vayan pasando por el lugar o a los vehículos incluso para proteger sus vidrios de los mismos, de los desechos que están arrojados aquí en estos momentos. Pues bien, mire, hay que agradecerle a la empresa Veolia. Hay gente que ahorita cuando yo venía del centro veo que las calles del barrio Fátima, el centro, Piedecuesta, parte del centro del municipio está en excelentes condiciones, no solamente la recolección de la basura, sino el barrido. Bueno, pero no le dejemos todo a la empresa, nosotros también debemos aportar, nosotros podemos coger una escoba, recoger las basuras al frente de la casa, tenerlas en una bolsa y cuando pase la empresa de aseo, pues la entregamos para que la lleven hacia el sitio adecuado donde deben ser depositadas. Por lo demás, pues agradecerle a la empresa por este trabajo que viene haciendo en nuestro municipio, gracias a la petición de los dirigentes deportivos como José Mirora, que es un inquieto dirigente de nuestro municipio y que más adelante vamos a hablar con él.